Mi, ir, yo, ir. Importante mezclar con otra raza, si no raza nuestra desaparecer. Hasta nuestra muerte. Nosotros no mezclamos, tribo con tribo, no contar. Aquí todo parentesco, todos primos. Así, género nuestro no enfermar. Mir. Compañeros, si estamos aquí y aquí nos quedamos, dejaremos de ser camitas para llamarnos de otra manera. No, yo he sido siempre camita y no quiero ser otra cosa que no sea camilo de aquí. Sí, tú no tienes barba. Yo soy de este grupo, yo lo estoy aquí. ¿Pero si no tienes barba? Los que son de aquí tienen barba. Yo lo hace aquí. Pues entonces déjate la barba y no seas disidente. Eso no, no, es que no me sale. Eso no puede. No, no, no.